Desde el Bayamo que acunara al nacimiento de la nación, justo en la primera plaza libre del país, los cubanos rendimos honores hoy al padre de la patria al conmemorarse el bicentenario de su natalicio. El homenaje juntó a vallameses y estudiosos de la historiografía provenientes de toda Cuba. Joel Cordomín Núñez, presidente nacional del Instituto de Historia, al dirigirse a los presentes, destacó las virtudes del patricio independentista, raíz fundadora del proceso emancipador en la mayor de las Antillas. Hay que rememorar a Céspedes desde todos los ámbitos, dijo el intelectual, siempre y en todos los sentidos, como a todos los hombres que nos dieron patria, aseveró para luego añadir. Ante las figuras de Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, seguiremos el llamado de no rendirnos y continuaremos el camino a que nos convocan. La Sociedad Cultural José Martí otorgó al Museo Casa Natal del padre fundador la distinción utilidad de la virtud por su arduo trabajo en la defensa, conservación y rescate de la memoria histórica relacionada con vida y obra del iniciador de nuestra gesta libertaria. Como parte del tributo, el inmueble que atesora y salvaguarda objetos y documentos pertenecientes a Céspedes y su familia inauguró un nuevo montaje museográfico y museológico. La cancelación del sello postal Aniversario 200 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes devino colofón de las más importantes actividades en honor a aquel hombre sin par, amante de la justicia, la equidad y la cultura, que llenó de gloria a nuestra nación y al irredento vayamos. En Granma, Liet Lorain y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.